Nos llega un caso desde la Florida, Caracas, y lo envía el señor Hernán Cáceres. Él nos explica que es propietario de un apartamento en el cual no reside, lo tiene vacío, pero desea realizar una reunión familiar en una sala de fiesta del edificio. Y entiende que por normas internas no puede utilizar el salón de fiesta porque de acuerdo a unas normas que creó la Junta de Condominios, quienes no residan en la residencia o no vivan en la residencia, no pueden realizar reuniones. Entonces la pregunta es, ¿qué nos hace si es legal que se le prohíba a un propietario no residente el uso del salón de fiesta que es un área común? Lo primero que yo le le recomendaría es revisar su documento de condominio y su reglamento. El reglamento inicial que tiene el documento que lo puede conseguir bien en el registro subalterno donde está también incluido el documento de condominio o las modificaciones que sucesivamente se hayan hecho, bien como reglamentos internos o como reglamentos parciales que hayan sido aprobados por la Junta de Condominio. Es lo primero que hay que revisar, ¿cuál es la norma que suscribe? Pero el sentido común nos dice que si la descripción del documento de condominio dice que el salón de fiesta es área común y usted paga, paga condominio y por supuesto espero que lo pague puntualmente por concepto de mantenimiento de áreas comunes, no debería serle vedado el uso del salón de fiesta. Como le decimos, sería muy interesante revisar las normas internas del condominio, pero por disposición expresa de la ley de propiedad horizontal, los propietarios pueden hacer uso de las áreas comunes siempre y cuando no causen un perjuicio a los demás, o sea, sin el perjuicio del uso que deben tener los demás de esas mismas áreas comunes. ¿Qué significa eso? Bueno, que los alquileres deben tener el uso de esas áreas, deben tener una reglamentación que usualmente o de acuerdo a la ley puede ser hecha por la junta de condominio, el uso de hacer comunes, pero el uso es el alquiler, la hora, la hora en que puedan hacerse las fiestas, reglamentar cómo van a usarse los espacios, pero no creo que esa reglamentación, no creo, no, estoy segura de que esa reglamentación no llega a la prohibición de un propietario de utilizar ese espacio. Entonces vamos a chequear nuestras normas internas, vamos a ver qué dice el documento de condominio, qué dice el reglamento de condominio y con esta información que le estamos dando a nosotros en este momento y la ley de propiedad horizontal en los artículos del 3 al 10. Usted puede leérselo e ir a tener una conversación con las miembros de la junta de condominio para aclarar esa situación y explicarles que ellos por vía reglamentaria interna, siempre y cuando el documento de condominio así no lo limite, no pueden prohibirle a esos propietarios que usen esas áreas comunes. ¿A qué deben tener esas reglamentaciones? Bueno, el propietario debe hacerse responsable del uso de ese salón de fiesta, de las personas que lo visiten, que debe hacerse responsable de los daños y perjudicios que puedan causar él o sus invitados, ese es el tipo de cosas que hay que reglamentar, pero indudablemente no puede limitarse el uso. De esta manera le damos respuesta al señor Hernán Cáceres, quien desde la Florida envió su duda y su inquietud al servicio público de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias! ¡Gracias!